para hacer el acorde de re mayor en primera posición ubicaremos nuestro dedo índice en el segundo espacio de la tercera cuerda, nuestro dedo de al medio en el segundo espacio de la primera cuerda y nuestro dedo anular en el tercer espacio de la segunda cuerda y con nuestra mano derecha tocaremos desde la cuarta cuerda hacia abajo, así conformaremos el acorde de re mayor en primera posición. Para hacer el acorde de re menor en primera posición ubicaremos nuestro dedo índice en el primer espacio de la primera cuerda, nuestro dedo de al medio anterior en el segundo espacio de la tercera cuerda y nuestro dedo anular en el tercer espacio de la segunda cuerda. Y con nuestra mano derecha tocaremos desde la cuarta cuerda hacia abajo. Así conformaremos el acorde de re menor en primera posición. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos vídeos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com